Aquí tenemos un Joker que hace los flows más pesados El Joker me la Joker pela No me interesa, yo rapeo como a capela Quieres Dems Guchitán, tienes el Guchitán Pero te doy un pinche abrazo de Catempa Metiste al Nero como acompañante Porque quiso volver un chiste, un momento preocupante Si Dems yo rapea con skills Cabrón, bienvenido a la métrica del país Le doy en su madre al tortillero Y de paso la semilla de mi maíz El Nero de verdad que hizo un eventazo Son los rappers del camión, ya vean más Neros que payasos No hay lugares, no hay nada pinche Chairo No pases con mi Byron Pero te voy a dar un fetiche Mi Joker le dice tú no metes cabra a Saramambi Con estilo yo te mato, ves que es la diferencia, es la diferencia y un novato Pero no me toques hijo del forastero No pases el Nero, perdónenme no es reciclaje Cada Coca-Cola saca un culo y está a cero Es la cero, yo ya te congelo, yo ya te congelo porque yo ya soy sub cero Yo soy hijo de forastero Tú eres hijo de mi pene, por eso te entra entero Me pelas la verga, gente No mames 2006 desapareció mucho antes ¡Qué pendejo! ¿Ero de grande este principiante? Otra copla que se acopla con las notas que te explotan en la tropa Que se atopa con la letra que te toca Lo siento a él, pero esa me la enseñó el troca Topa nota, si esa sumbeta ya también te explota El voto que se explota Papá no te agota, me engota, me agota el idiota por las palabras Y si quiere un juego de palabras, el Sony es icónico, pero jamás ha fumado nota Por lo de Pablo Londra, yo tampoco quiero estar en las grandes ligas Hay que tener mucho cuidado con los contratos que firmas En el templete, Sony, te digas pura morra Yo pura de 37 Yo acabaré con esto No me interesan tanto los puntos Mi objetivo es ascender a mi paso siguiente Es que solo quisiera tu taurina Como para inyectarse adrenocromo Y si no la rimo, que la cromas con cromo Mientras te bajo la insulina Por grito una vez al año Porque todos tus colegas La neta Por la verga de tu persona ostentoso Tengo el modo lacra y faltoso Y en ese modo lacra y faltoso Vaya oso también en modo mugroso Es el mundo al revés, pinche imbécil Y ahora él es el patrocinador de Pepsi Chingue su madre tantas veces Pepsi de Pizza Chef No de la FMS Ya le gané al que mama más de 13 Pinche vago alcohólico Pizza Chef Le dijiste Chef Al del Dominos Lo quito a mi cabrón Si tu madre tiene el cuerpo de gran soldador Mi Tau es una persona super chida Has probado la pizza con olor a chila Deborocoy Pero también sabía cebolla mi Tau Si he probado la pizza con sabor a chila La vacuna matata de ya cadrenalina Es que eres una pinche ramera A la compra de la pizza no te regalan playera Y aparte a la verga Saludadera ¿Y qué piensas del Popocatépetl? Pues que es un volcán Y aparte este carnal Popocatépetl Y estás igual Pinche mi canche Cucho y pera ¿Y dónde está la rima? Pues en la respuesta Pero este carnal siempre me la pueda En la escena tienes puesta Pero en una escena ¿Sabes que todos están riendo de ti? Sí Y me vale verga Porque yo sí hago fri ¡Sincillo! ¡Maricón! ¡Te están doliendo los nudillos! Pero si me golpeas ¡Y tampoco tú rapeas! ¡Me están gritando porque me quieren! ¡Y te gritan los ciencianos! ¡Lochas perrito! Hoy toma la iniciativa Entiende que yo voy a dejarte a la deriva Ahora me toca contra las métricas torcidas Cada vez más evidente No encuentras al amor de tu vida ¡Mierda! Tenía que ser don Rajón ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé lo que eres un chiquito! ¡Pero lo querías! ¡No mames! ¡Esta era tu chiquito linda! ¡Tres, dos, uno! ¡Me basta mostrarte esta casta! ¡Tú ya no eres nada desde que fracasaron los tacos de canasta! ¡Pero ya no eres un buen juez! ¡Eran cinco, pero son tres por diez! ¡Son tres por diez! ¡Son de los baratos! ¡Le echa papa, sí, pero más al rato! ¡Qué bonito que seas un bobo! ¡Los de chicharrón nunca sabrán adobo! ¡No son de adobo, no lo captas! ¡Te vendieron el de adobo, pero le echaron la baba! ¡Yo sé que solo te depende! ¡Agárrame el mole verde! ¡No es tan lojete! ¡Yo me planto duro molcajete! ¡Pero solamente! ¡Tú sabes hasta dónde! ¡Yo pico gorda! ¡Soy el vacamole! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! ¡Pero que no, entiendes, no conectas! ¡Ceres el comal! ¡A las gordas les dan vueltas! ¡Qué feliz! ¡Pero esas chicas pecaso! ¡Digo que sí! ¡No! ¡Dices que sí, mi cabrón! ¡Luego ven tu situación y ellas dicen que no! ¡Yo lo sé que tengo tantos skills! ¡Te quiero mucho, gorda! ¡Saludos, palito! ¡Puam! ¡Digo que se les pasa! ¡Puam! 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 Bueno, ¿pero a poco no se escucha mejor la voz del Ñero sereno? Escúchenla en los acapellas, solo dense un momento y van a preferir escuchar que les diga cómo estás guapa a quedarse en silencio. Lo hago tranquilo. ¿Cómo estás guapa? Lo hago así bien Ñero. ¿Cómo estás guapa? Se asustan. Imagínate, es la misma verdad de la época. Qué poca madre a que a varia gente le disgusta. Yo no ando llorando por ella, pinche pendeja. Nada más tienes algo, algo roto. La señorita aquí es una transexual que se siente morir teniendo cáncer de escroto. Le dame el peinado a este pendejo. Ya ni con los pinches tatuajes te puedes marcar tan feo. Con los tatuajes ese pinche dolor se siente. Pero este pendejo lo voy a bajar en caliente. Imagínense que tengo tanta sangre. Que eres la pinche pendeja en un mal cosplay de valiente. No te sirve tu talento y tus... Voy a hacer mierda al talón de Aquiles, terminar el enestendón. Arrancarte las costillas y partir por el corazón. Te pondré una careta de Anonymous. Pero solo con los monumentos de tu cuerpo haré algo a la revolución. A la revolución. Piensas en caótico, anónimo u homónimo, narcótico, cabrón. Pero le estoy pegando estudiantes de Jarbar, de Hasbarras como al cólico. No es fascinante y tampoco lo que son es brújulas. Ustedes no hacen métricas, se guían por mi brújula. Yo a ti te voy a cortar el cuello y luego la jugular. Me siento como un negro de Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, de fresa te tomas un yogurlai. Ey, que a veces no eres un tolai. Si el pincho man arrima árbol con tierra, No me puedes terar de ti más.